¿Qué le pasó? Tiago de Gran Hermano mostró rotundo cambio físico desde su salida del reality. Tiago Medina estaba destinado a ser el ganador de Gran Hermano pero su mala estrategia dentro de la casa lo terminó condenando. Sus compañeros que lo conocieron de cerca, comentaron que el participante ya no tenía incentivos para seguir. Sus traiciones desleales a los participantes, que a la hora de nominar siempre votaba a los más cercanos. La polémica con Daniela, quien volvió al reality para cumplir con su venganza y el extrañar a su familia. Finalmente hicieron que Tiago se entregara. El carisma que demostró desde el primer día logró traspasar la pantalla. Pero como el jugador no logró sostener esa humildad que tanto lo caracterizó. Comenzó a perder el apoyo del público y en su primera aparición en placa, armó las valijas y volvió a su casa. Entre tantos comentarios que salieron en las redes sociales, uno de ellos estuvo direccionado al cambio físico de Tiago. Haciendo una comparación del antes y después de Gran Hermano, notaron varias diferencias en el joven de 19 años. La primera de ellas era su corte de pelo, que terminó siendo muy diferente respecto al que ingresó. Como dentro del programa eran sus compañeros quienes debían hacer de peluqueros. La realidad es que estaba mucho mejor su corte en la primera gala. Una imagen que despertó cientos memes fue la secuencia de pestañalas llorando y pensando en Tiago mientras él comía un choclo en el comedor. Justamente el tema de los hábitos y cuidados es otra de las tantas cuestiones que le resaltaron. Mayor volumen en los cachetes de su cara, es una de observaciones que le hicieron para remarcar que salió con un peso diferente al que entró. Para muchos de sus fanáticos, su figura cambió exponencialmente a lo largo de estos meses en Gran Hermano. La vida sacrificada que llevaba Tiago fuera de la casa, hoy puede decir que quedó atrás. En GH se topó con cuanto lujo quiso pero el hecho de poder visibilizar su historia le abrirán infinidades de puertas en el ámbito laboral.